Si... Seguro ropa volada Porque hoy estuvo lloviendo Y más soluciones por ti Si me haces de mi atención Si pudiera dejarla ir a todo mucho que te aportó Si tú me dieras un beso Sería mi poder y escondido Y me hiciera su amor Eres flor y hermosa Eres perfumosa Ella no ha sido para mí Cuourosbos Elio Adiós